Oh, 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 boostos, yo, da, vi, ja, hey Tuma de Mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de Mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de Mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mami, que yo sé que tú no te ves va a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le a llevar Duro, todos los volquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicada hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motoras y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Pa' que yo somos los mejores, no que me ajore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. De la motillo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. De la motillo algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me va a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina.